Número 5. Suave cambiador decorado con uno de los personajes más queridos de Disney. Fabricado en PVC suave, es fácilmente lavable con una esponja húmeda y se adapta a las superficies más comunes. Mide 73 centímetros de alto por 48 centímetros de ancho. Práctico e higiénico, recubierto de PVC impermeable y fácilmente lavable. El colchón está acolchado con suave espuma de poliuretano. Una gran idea para regalar. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 4. Este colchón tiene un bolsillo y un velcro para introducirlo en la parte superior de la bañera para bebés Fopapedretti. El colchón es suave e higiénico, tiene un revestimiento de PVC, conforme a las normas europeas. Mide 72 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 9 centímetros de grosor. Se puede utilizar en la mesa o en la cama. Excelente producto. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Colchón blando para un cambio de pañal cómodo y práctico. El colchón es fácilmente lavable, se puede colocar sobre una mesa o una cama. El producto no es voluminoso, se puede guardar fácilmente en un armario. El colchón se puede lavar fácilmente con una esponja húmeda y se puede adaptar a las superficies de apoyo más comunes. Excelente idea para regalar. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Este cambiador se puede utilizar en la mesa, en la cama del bebé o en la bañera, tiene patas plegables y ajustables. Ideal para un peso máximo de 15 kilogramos. El cambiador también está equipado con soportes laterales. Flat es un cambiador práctico y versátil que se puede utilizar en cualquier lugar. El sistema con ajuste de expansión permite fijar el cambiador de forma milimétrica y segura. Excelente producto. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 1. Este cambiador incluye un suave colchón para cambiar a su bebé. El cambiador que ahorra espacio es la elección correcta para los padres con espacio limitado en casa, simplemente se instala en la cuna o en la mesa. El borde en tres lados evita una posible caída y garantiza la seguridad necesaria para el niño. El cambiador tiene un peso total de 15 kilogramos. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. El servicio del encendor en la descripción. Gracias por ver el video.